Una gran fiesta, Manuel Moriarty, es lo que se prevé para el fin de semana que viene en Buenos Aires y la carrera de 200 pilotos tan esperada de TN. ¿Qué dice el presidente de APAT? Bien, la verdad que muy contentos. Mucho trabajo, la verdad, con todo el grupo que trabajamos en APAT. Tanto la comisión, como todos los chicos que trabajan en APAT. Se está trabajando muy duro para esta carrera, así que el miércoles arrancamos 6 y media de la tarde en el obelisco con la conferencia de prensa de la carrera y el lanzamiento de la carrera. Y después tenemos ya viernes, sábado y domingo con este espectáculo, con el IndyCar girando en Buenos Aires después de muchos años, con Agustín Canapina en la conducción. Y bueno, como nos tiene acostumbrados del TN, con carreras impresionantes, en este caso duplicado, porque tenemos las 4 carreras el domingo de invitados y de titulares, más la Copa Abarth. Tenemos realmente un fin de semana muy movido. Y confirmado que los invitados van a abrir el espectáculo en cada una de las clases. Vaya presión que tendrán y que tendrás también. Sí, sí, sí. Bueno, creo que un poquito era eso, ¿no? Era para que los pilotos titulares busquen buenos invitados, ¿no? Y la verdad que sí, es un lindo desafío para los que somos invitados, que en este caso me toca, porque es una carrera muy importante para el campeonato. Así que, nada, creo que va a estar muy bueno y nos tenemos que cuidar bastante, pero también ir rápido, así que es difícil. Te pones buzo y casco y vas con Manu Urcera, nada menos. Sí, vamos con Manu, que es un gran amigo de muchos años. Y bueno, hemos corrido ya varias carreras juntos. Jugamos al padel juntos. Ahí perdemos siempre, pero acá vamos a tratar de ganar. ¿Qué significa tener al IndyCar a Ricardo Juncos, Agustín Canapino manejándolo? ¿Cómo está previsto todo ello? Bueno, como te decía al principio, ¿no? Muy contentos por esto, por el IndyCar, que vuelve a las pistas de Argentina. Conducido por Agustín Canapino. Es un equipo de un argentino como Ricardo Juncos, que realmente se puso a disposición y hizo este esfuerzo de traer todo el equipo para acá, porque realmente viene como si fuese a una carrera, todo el equipo completo. Y vamos a hacer una linda exhibición en Buenos Aires y después el miércoles en Terma Riondo. Qué buena movida esa del obelisco, el miércoles. Sí, sí, vamos a estar ahí lanzando, cortando la 9 de julio y haciendo algunas picaditas ahí por la 9 de julio. Sabido la situación de Agustín Canapino, Gustavo Lima ya admitió que le ha ofrecido hacer una TCP Cup para el año que viene y que vaya con él a la categoría. ¿El TN lo va a seducir a Canapino para 2023? Con Agustín venimos hablando de que yo estoy en la categoría del TN como comisión, estuvimos hablando. Este año estuvo a punto de subirse, faltó muy poquito, así que seguramente que vamos a hablar y vamos a tratar de que venga la categoría. Gracias, Emanuel. Dale, gracias a vos.